¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana. Son las 7 en Canarias. Hoy estamos circulando ya por este 9 de agosto. Es lunes, felizmente, lunes. Hay algo más hermoso que un lunes. También en agosto. Un lunes de agosto en el que vamos a ver cómo los termómetros suben, el mercurio se excita y en algunos lugares se va a llegar a los 40 grados. La verdad, hemos vivido dos o tres días, que si no fuera por el bochorno habitual que nos dan nuestros responsables dirigentes y algún que otro aficionado que se cuela por la sala, la verdad es que habrían sido días fresquitos y muy agradables. Hoy estamos, pues miren ustedes, la gente, ya no solo el aficionado al fútbol, habla ahora de Messi. Messi, pues que ayer tuvo su momento emocional. Ahora todo el mundo llora, en todas partes. Lloras cuando ganas una medalla, cuando la pierdes. Cuando quedas a punto de ganarla. Lloras cuando te vas, lloras cuando llegas. Lloras cuando metes un gol, lloras cuando no lo metes. Lloras cuando te dan un premio. Lloras cuando te quedas sin el premio. Todo el mundo llora a todas horas. Pero bueno, es hermoso. No nos metamos como cada uno quiere expresarse emocionalmente como quiera. Pero ayer Messi dijo, yo acepté rebajarme mi sueldo al 50%, pero el Barça ha dicho otra cosa. Bueno, eso, pues es una explicación que queda o deja a medias las explicaciones de Laporta. Lo cierto es que se va y parece que al PSG y que el PSG, pues con eso librará Mbappé, que podréis ser Madrid. Bueno, no sé, los líos de siempre. Hombre, esperemos que, bueno, pues todo el mundo sea feliz. Es una pena perder a un jugador en la liga española como este que nos daba mucho espectáculo. Hombre, a los que nos metía goles nos fastidiaba mucho, todo se ha dicho. Pero bueno, hay que sobreponerse a esas cosas y ver un poco el fútbol por arriba. Y ver que el espectáculo es el espectáculo. Bueno, espectáculo el que tenemos en España. Miren, hoy hay varias cosas. Además de las presiones indecentes de este gobierno. Indecentes de este gobierno a la justicia, que ahora siguen. Ahora la encargada de hacerlo es la ministra de Justicia, que además es magistrado. ¿Qué le vamos a hacer? Además del si no, si no, impuestazo a Madrid. Sí, impuestazo a Madrid al día siguiente, no. El mira a Cataluña, sí. El mira a Cataluña al día siguiente, no. Esto normalmente se solventa con presidentes o vicepresidentes del gobierno que levantan el dedo y dicen, se acabó el debate. Quien tiene razón es este. Pero eso el presidente no lo va a hacer porque está ahora mismo rascándose el culo del vaso del mojito que se está bebiendo en la maleta. Más allá de esas cuestiones, hoy tanto el mundo como la ABC publican algunas informaciones que son ciertamente espectaculares y que tienen que ver con lo que está promoviendo el gobierno, el Ministerio de Educación particularmente, en torno a las ideas para el desarrollo de esa abominable ley CELA, la ley de educación, la Lola y lo esta, que ha inventado la ministra más tóxica, que ha pasado por Ministerio de Educación alguna más sectaria, más incompetente, como este individuo. Bueno, el mundo nos informa de que en esa ley, en esa Lola y lo, la asignatura de matemáticas va a enfocarse con perspectiva de género, empoderada con un enfoque socioemocional y libre de estereotipos sexistas. El 2 más 2, ¿eh? O sea, Pitágoras, reinterpretado por todos estos mamertos. Y el ABC nos informa de que el gobierno promueve el descubrimiento personal de la sexualidad y juegos exploratorios estimulantes para los niños de 0 a 6 años. O sea, ahora vamos a coger en las guarderías a los niños de 4 años a decirle, Pepito, vamos a tocarle las partes a aquel para que veas lo que tiene o a aquella para que veas lo que tiene. O mira lo que tienes tú, tócate. Porque eso es, ¿no? O se le va a hacer un croquis. Bueno, pues ante este tipo de sujetos, ante este tipo de idioteces, con estas jergas, con estas jergas, con estas salvajadas que pretenden hacer a los estudiantes, a los de primaria y a los que les toque, tenemos que convivir. Que así son las cosas. Luego lo desarrollamos un poco, si les parece bien. Hoy, antes le contaba, es que se lo leía en ABC, lo leía en ABC el... Hoy hace 100 años de la tragedia de Monte Arruid. ¿Qué tragedia fue esa? Los militares, los que han estudiado, además en el entorno de la milicia, la conocen perfectamente. Monte Arruid era un acuartelamiento cercano a Melilla, que en aquellas épocas del desastre del anual, donde los rifeños, Abdelkrim y compañías, desarbolaron, literalmente, a un paupérrimo ejército español mal dirigido, muy mal dirigido, en alguno de sus generales. Monte Arruid era un lugar a donde acudió una unidad en huida, dos mil quinientos hombres, a reunirse con los mil hombres que allí estaban y a soportar un asedio, que duró varios días, con enfermedades, sin recursos, sin agua, sin comida, sin medicinas, prácticamente sin munición. Lo que vino a demostrar una de las principales elecciones que conocen muy bien los militares. Y es que tú no puedes dejar destacada una unidad sin garantizar un pasillo que permita su alimentación, su logística, su contacto y también su retirada. Bueno, pues aquellos hombres que allí estaban, hasta la extenuación, defendiendo su posición, finalmente llegaron a un acuerdo con los jefes rifeños y el general Navarro y sus oficiales, que salieron del acuartelamiento para hablar con aquellos salvajes, efectivamente llegaron al acuerdo de que entregarían todas sus armas y podrían ser evacuados desde Monterruid hasta donde fuera. En cuanto entregaron las armas, por supuesto, los de Ad del Crim entraron salvajemente a matar a los que todavía no habían muerto por las propias condiciones en las que estaban desarrollando su vida, a mutilarles salvajemente y a no dejar ni un solo vivo. Quedaron muy pocos vivos de Monterruid. Yo perdí un familiar en Monterruid, don Enrique Sabel, teniente. Aquello fue una de las grandes desgracias del ejército español, pero también una gran muestra de heroísmo por parte de aquellos hombres a los que hoy, cien años después, este cabo primero de ingenieros quiere rendirles emocionado homenaje por el honor y la gloria. ¡Gracias!